Esa es la de la droga ¿Crees algo no? Mira que sepio Es enorme, es enorme No me han dejado ni medio Cómo nos ha puesto la sepia Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal de caza y pesca En el día de hoy vamos a la práctica de la pesca de la sepia Vamos a reunirnos con la tripulación y el patrón y comenzamos ¡Gracias! Patrón, ¿cómo hace eso? Con el pajarito Vuelta va y vuelta viene Un pajarito, un langostino Un langostino y un licra y ya está Un pajarito cogido con un langostino, ¿no? Con licra Oh, ha sido trampa Doble, doble Tiene una cañique, anda Vamos ¿Estáis algo, no? Eh, sal abre Atentos, sal abre Ah, se ha soltado No, va, suelta, suelta otra vez Estoy soltando Eso podría ser un pulpo o algo, eh Suena bueno, eh Pegamos unos viajes importantes, eh Por ahí llevas pajarito nada más, ¿no? Solo pajarito ¿Pajarito? Es una sepia gorda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira que sepia, mira que sepia Sí, enorme, enorme Por detrás, eh Por detrás, eh Por la parte que no tenía Pero, es que no puedo, eh Más rápido Sí, sí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Atentos, sepia Recoge 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 ¡Ole! 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 Bueno, eso ya con 5 kilos de pataca Está rica, rica Va subiendo, va subiendo el sur que te va bajando la pataca Eso ya con 5 kilos de pataca le puedes dejar de comer a los chiquillos Tremenda sepia hemos sacado Tremenda Venga, atento Venga, atento Hay tres algo, tío Sal abre Espera, espera, espera Espera, espera ¿Si no? Sí, sí, sí Y el grande Tremenda sepia Tú cuando llegas ahí Entrares por el culo Y tú ire haciendo para allá Que no se gire Porque como se gire Allí se van todas Patrón, deja la tripulación trabajar Vale, estoy un poco más cerca de la calle Saca salada Tira las puntas perras ¡Vamos! Espera, 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 espera Dejala ahí, que suelte todo el veneno Mira, mira, para ahí ¡Vamos! Que se hace igual que haya sido la otra Amigo, que te han atento las callas, eh ¿Eh? No, hasta eso Y aún va asortando todavía No, no, mira la que tiene liada, eh Y va asortando cada vez que hace Mira, mira, mira Tira la que tiene Yo no sé dónde sacan tantas tiendas Una hembra con los dos puntos Son abre Son abre ¿Por dónde él entro? Por aquí Por aquí Vamos a ver qué traes Sepia Está abierto Está buena, está buena Es la hora de la sepia Está buena, buena Está buena Está abierto Estaba poniendo Tocando huevos chuchu 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 yurande yaro que yo ¡Venga! ¡Mete la puta para abajo y te da fallata! ¡Tengo que poner el culo, eh! ¡Muy buena, muy buena! ¡Súbela, si puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si traigo, si! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¡Más ha cargado más! ¡Muy bien! ¡Tienes muy cargada! ¡Tira poco más atrás! ¡Tira poco más para atrás, viva! ¡Vale, ya está! ¡Buah! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, pero vamos! Bien, bien Parece que funciona el invento del patrón Que no caen Que ha sido eso Que ha sido eso Pulpo, 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 pulpo Vamos, vamos Vamos Osius, vamos Entonces estaba muy duro yo, los chinos Vamos, este está bueno Mierda La pido comiendo, tío Este está muy bueno ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? La verdad, guapa No, una maura Una maura, el otro ya saqué yo otra así De guapísima No, la cuantita Elba, el colegio también Bien 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 Como nos ha puesto Como nos ha puesto la sepia Mirad la sepia Que se está comiendo la maura Osius Osius, traigo algo A ver, vamos a ver Espero que esté buena, eh Oh, oh, no puedo, eh Va a tener que poner más frenos Bueno, bueno Venga Venga, la tenemos Está buena también esta Venga, la tenemos ¿Se soltó? Ah Mira, mira, mira como Iba por él, tío Sí No, sí No sé si me engancho ya No sé, no Sí, 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 creo que sí, eh Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, traes No, no Ah, mierda, mierda Oh, bueno, la tengo Sí, 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 sí Bueno No, no